En el momento que realizaban pintas de graffiti en un domicilio, cuatro sujetos fueron detenidos por oficiales de la Policía de Monterrey en la Colonia Cumbres, primer sector. Los presuntos fueron identificados como Héctor Rodolfo R., de 27 años, Luis Ángel M., de 30 años, David P., de 30 años y Víctor M., de 24 años de edad. Cabe señalar que a estos mismos maleantes se les investiga por actos cometidos de vandalismo en zonas aledañas al lugar de la detención.